¿Qué pasa si existe un sobrecupo por parte de la empresa de transporte público colectivo? De manera inmediata será sancionada y de igual manera se abrirá una investigación sobre esta empresa. Durante el mes de mayo, nuestros agentes en la labor del control diario sorprendieron a buses de servicio público colectivo que se desplazaban con más de 35% de los pasajeros. También encontramos con taxistas que se movilizaban con más de 4 pasajeros y sin duda esta situación lo que ha realizado es que se propague o sea un foco más de contagio en el municipio de Soledad. Lo importante es que la ciudadanía asuma que debemos actuar con responsabilidad y fomentar el autocuidado en todo momento. Lavar las manos y usar tapabocas no implica dejar de seguir otras normas de higiene. Lavar las manos y usar tapabocas no implica dejar de seguir otras normas.